Vente a Valhalla Vente a Valhalla Abre libros entretenidos Siente el aire en tus manos Deja la angustia afuera Llénate de la magia de la primavera Suelta tu cabeza Y deja tu vergüenza Que ya no hay magia de la mujer más perfecta Fuente a Valhalla Camino al destino Tensó la realidad De mentiras y más Fuente a Valhalla Pasaje provisto Al límite de todo Lo libró Un barco de papel Que se hunde en el mar Promesas por cumplir No hay opción para elegir Saber distinguir Lo que está bien y está mal Fuente a Valhalla 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 ¡Gracias! Mata un poquito más. ¿Cómo la está pasando? ¿Se escucha viola? ¿Eh? ¿Sí? Así. Mata un poquito más. Se avecinan capturando el clima. Estamos en la cima pero no de una colina. Mala vibra te tira. Espejo, reflejo observando de arriba. No caigas en esa voces colman mi paciencia. Cabeza positiva estimula en el día. Pecho de acero para esperar un balacero. No caigas en esa voces colman mi paciencia. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.